Durante cientos de años, la humanidad se ha preguntado qué se esconde tras la cara oculta del cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Cuestionamiento que comenzara a responderse en 1959, cuando la sonda automática de la Unión Soviética Lunik 3 voló hacia la cara oculta de la Luna, fotografiándola por primera vez. Estas primeras imágenes mostraban una Tierra tosca y granulada, pero parecían advertir que carecía de vida, al igual que la cara visible. Otras sondas espaciales posteriormente enviadas, como el Lunar Orbiter 4, lograron fotografiar la superficie de la cara oculta con mucho más detalle en 1967. Y solo un año más tarde, los astronautas del Apolo 8, que rodearon el cuerpo celeste para preparar el alumnizaje del Apolo 11, vieron por primera vez, con sus propios ojos, el tan ansiado lado oculto. Actualmente disponemos de mapas muy detallados de la misteriosa cara, así como mapas topográficos que muestran sus principales características. Sin embargo, numerosos investigadores afirman que el satélite natural no es lo que parece. La realidad es que desde la misión Apolo 17 en 1972, no ha habido otra misión tripulada a la Luna. El hecho ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que existan estructuras artificiales u otros misterios que se han mantenido ocultos. Uno de los más reconocidos investigadores que afirman la existencia de bases extraterrestres en la Luna, es Milton William Cooper, escritor estadounidense, locutor de radio y exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien, bajo juramento, en 1989, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de naves extraterrestres visitando a la Tierra y su satélite. Cooper también continuó escribiendo sobre estas bases extraterrestres, y su encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, hasta que en el año 2001 falleciera bajo circunstancias muy extrañas, cuando agentes de la oficina del sheriff del condado de Apache le dispararan durante una redada en su casa de Arizona. Por su parte, el investigador Scott C. Waring, declaró que hay una compleja base extraterrestre lunar en la cara oculta de la Luna. Esto suena absurdo, pero es verdad, y tenemos pruebas sólidas, directamente de los militares. En 1994, la Armada de Estados Unidos envió a un satélite llamado Clementine, para fotografiar la Luna durante dos meses, tiempo en el que el satélite tomó 1.8 millones de imágenes de la superficie, de las cuales, sólo 170 mil se pusieron a disposición del público. El resto, fueron clasificadas como alto secreto. Uno de los principales científicos de la misión, el físico de la Universidad Técnica Aérea de Madison, experto en plasma, y consultor de la empresa de física aplicada Morningstar, Dr. John Brandenburg, ha declarado para varios medios de comunicación, que participó en el Programa Científico Experimental del Espacio Profundo, mejor conocido como la Misión Clementine de la NASA y la Organización de Iniciativas de Defensa Estratégica, parte del Programa de Defensa Contra Misiles Balísticos de los Estados Unidos. El Dr. Brandenburg era subdirector del proyecto, que descubriera agua en los polos de nuestro satélite natural en 1994. El también profesor de astronomía, física, matemáticas, en el Madison College, afirmó que el verdadero objetivo de la misión Clementine era realizar un mapa fotográfico detallado de la Luna. Asimismo, el físico indicó que las fotografías eran analizadas por un equipo de élite del Departamento de la Defensa, con los más altos accesos de seguridad, y está convencido, después de analizar las imágenes, que civilizaciones extraterrestres construyeron estructuras en la Luna. De todas las fotografías que he visto de la Luna que muestran posibles estructuras, lo más impresionante es una fotografía de una estructura de miles de mía rectilinear. Esto se ve inmediatamente artificial, y no debería estar ahí. Como alguien en la comunidad de defensa, de la defensa, El Dr. John Brandenburg, a quien se considera el principal inventor de la hélice de plasma de microondas electrotécnicas para la propulsión espacial, también reveló la presencia de gigantescas estructuras, similares a ruedas, o posiblemente, motores. Finalmente, el físico se cuestionó sobre quién está construyendo estas estructuras en la Luna, y cuáles son las intenciones de estas inteligencias. Las numerosas evidencias fotográficas de la Luna, tomadas por más de 50 años, junto al testimonio de astronautas, militares y científicos, confirman la existencia de estructuras artificiales de origen extraterrestre en la superficie de nuestro satélite natural. Declaraciones como las del sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Carl Wolf, quien reveló en el Club Nacional de Prensa, que desde 1965, el gobierno estadounidense posee las evidencias fotográficas de bases alienígenas en el lado oculto de la Luna. Además, a inicios del año 2012, el orbitador chino Chang'e-2 logró captar un grupo de posibles edificios en la superficie lunar. Sus ángulos rectos indican claramente que su origen no es natural. Además, en el mismo año, se descubrió en el lado oculto de la Luna, una estructura triangular con siete luces en perfecta alineación con los ángulos rectos del objeto. En el mismo sentido, el documental Moon Rising del investigador José Escamilla, plantea que desde hace décadas, la NASA ha manipulado las imágenes de la Luna, que probarían la existencia de los complejos artificiales. Mismo investigador que hiciera públicas numerosas imágenes de la superficie lunar en 2012, que muestran inusuales estructuras artificiales, a través del documental Celestial. El documentalista José Escamilla, logró ubicar en varias fotografías, extrañas formaciones, y lo que parecen ser monumentales estructuras, que ratifican los testimonios de Sargento Wolf, y el Dr. Brandenburg, quien además declarara que agentes del gobierno estadounidense, revisan las imágenes, y ocultan las evidencias que confirmarían, la presencia de civilizaciones alienígenas en la Luna. Quizá algunas de las más extrañas de todas las misteriosas estructuras descubiertas en la superficie del satélite natural, son las extrañas cúpulas detectadas en la década de 1960, cuando se habían localizado ya más de 200. Al respecto, el astrónomo inglés Percy Wilkins, afirmó que estos domos comenzaron a descubrirse en 1953. El 26 de septiembre de ese año, F. H. Thornton, observó una especie de isla luminosa entre la oscuridad, demostrando con claridad, que estaba elevada, siendo realmente una cúpula. Wilkins comentó, ¿Es curioso que sea la primera vez que se observa una cosa de este tipo? ¿Es posible que se haya formado una cúpula recientemente? Las hipótesis científicas afirman que estas cúpulas están formadas por la salida de lavas viscosas, pero lo más sorprendente, es que no hayan sido descubiertas hasta hace poco, y el surgimiento de las mismas parece que ha ido aumentando desde entonces. Las incontables estructuras artificiales, solo forman parte de uno de los numerosos misterios que resguarda celosamente la luna, y que le presentaremos más adelante. Son numerosos los secretos que la luna continúa resguardando, dando lugar a diversas hipótesis sobre su origen y naturaleza, algunas de las cuales podrían confirmarse, gracias a recientes descubrimientos, como las numerosas estructuras artificiales que posibles inteligencias extraterrestres, construyeran en la superficie de nuestro satélite natural, o la idea de diversos investigadores han promovido desde hace años, acerca de que en el interior de la luna, se encuentran numerosas cámaras y túneles, que podrían servir de refugio para sus visitantes. Esta idea, se ha visto reforzada por el descubrimiento a mediados del pasado mes de octubre, de un gigantesco túnel de lava, en la superficie lunar. De acuerdo con los científicos de la NASA, el túnel que podría internarse por varios kilómetros en el interior, pudo formarse con el recorrido de grandes cantidades de magma volcánico, tal y como continúa ocurriendo con los tubos de lava de Kaumana, en Hawái. Los expertos aseguran que en el interior de estos colosales túneles lunares, los astronautas estarían protegidos del impacto de meteoros y micro asteroides, así como de la radiación solar y cósmica que bombardea la superficie. Por lo que, en un futuro, podríamos ver realizado un sueño muy antiguo, la construcción de bases en nuestro satélite natural, donde los exploradores lunares podrían dormir y trabajar con seguridad, protegidos de los peligros espaciales. Además, los túneles podrían preservar evidencias de la historia temprana de la luna, y pistas sobre sus misteriosos orígenes, resguardando quizá, huellas de visitantes de otros mundos. Por otra parte, estos túneles descubiertos por el orbitador de reconocimiento lunar, reviven una idea planeada hace mucho tiempo, acerca de que la luna podría estar hueca, o que podría contener un espacio interior sustancial. El concepto está relacionado o se deriva de la hipótesis de la tierra hueca, siendo un argumento poco frecuente, aunque recurrente en la ciencia ficción anterior a los vuelos espaciales. Existen dos principales explicaciones para la luna hueca. La primera de ellas afirma que durante su proceso de formación, se constituyó naturalmente como una esfera hueca. Pero la segunda hipótesis plantea que los huecos en el interior del satélite natural, fueron construidos artificialmente por alguna civilización extraterrestre, para utilizarla como una base espacial. Lo que, de acuerdo con algunos investigadores, podrían explicar la gran cantidad de objetos voladores no identificados en sus cercanías. Aeronaves no terrestres que numerosos astronautas han podido atestiguar, y que parecen estar vigilando el desarrollo de nuestra industria aeroespacial. Tal y como el mismo Edwin Buzz Aldrin asegura, siguieron al Apolo 11 en su misión a la luna. La presencia de objetos voladores que evidentemente no habían sido construidos por seres humanos, y que harían que Neil Armstrong interrumpiera su misión, tras descender del módulo espacial Eagle, y al adentrarse en el Mar de la Tranquilidad, sería testigo de estas inexplicables presencias para las cuales no estaba preparado. La reacción del astronauta estadounidense había sido censurada de la transmisión en vivo, y décadas más tarde, radioaficionados de Japón y ex Unión Soviética, darían a conocer algunos segmentos de la transmisión que no habían sido transmitidos en vivo. En los segmentos, se escucha claramente la voz de Neil Armstrong, hablando alarmado sobre objetos desconocidos, mientras que otra voz le ordena que se retire hacia otra zona, y le exige que cambie el canal de transmisión. El plan de transmisión es un pequeño paso para el hombre, y un gran paso para el hombre. Eso parece hermoso. El plan de transmisión tiene una belleza de todo su propio. Es como un alto de la naturaleza de los Estados Unidos. Es diferente, pero es muy bonito. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A partir del histórico alunizaje del Apolo 11 y de las numerosas evidencias de que no se encontraban solos en el satélite natural, numerosos investigadores aseguran que la misión de la NASA se encontraría con algo más que solo cráteres y polvo. Entre ellos, el reconocido investigador de origen español Juan José Benítez, quien en su documental Mirlo Rojo asegura que el verdadero objetivo de la misión Apolo 11 fue filmar un complejo de estructuras extraterrestres. Esta fue la verdad. La única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. Edificios en la superficie de la luna, edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Estructuras artificiales y objetos voladores de origen desconocido en la luna, que ya han sido denunciados por numerosos testigos altamente calificados. Como la doctora Donna Hare, quien fuera empleada de la NASA por 15 años en el Centro Espacial Janssen, realizando mapas lunares. En mayo de 2001, declaró para tercer milenio que tuvo la oportunidad de platicar con uno de los astronautas que estuvo en la luna. Y le dijo que ahí había alguien más cuando descendieron en su superficie. Un hombre, quien estaba en cuarentena con los astronautas, me dijo que aproximadamente cada misión fue seguido, aproximadamente cada uno de ellos fue seguido, por UFOs. Y, en realidad, había tres sitios en un cráter adjunto a donde se llaman. Él dijo que estaban llamados de Santa Claus. No era bogey, sino de Santa Claus. Y, cuando llegaron en cuarentena, en esos días, los astronautas se ponen en cuarentena. Él dijo que los astronautas estaban desgraciados y nunca se permitieron hablar de esto, de lo que habían visto, de lo que habían escuchado. Y él incluso me dijo que si yo decía que él ha dicho algo, y no he mencionado su nombre, por favor, pero lo haré en las escuelas abiertas, si hay que tenerlo. Y, cuando llegaron, ellos me dijo que perdieran su pensión, que tenían que escribir libros, fue un gran secreto. Misterios que podrían estar detrás de la carrera que se ha desatado en los últimos años entre diversas agencias espaciales y la iniciativa privada por volver a la Luna, pero en esta ocasión, para establecer bases permanentes de seres humanos y explotar los recursos naturales del satélite. Carrera que comenzara en noviembre de 2015, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley titulado Acta Comercial de Competitividad Espacial, que autoriza a empresas privadas de origen estadounidense para explotar y comerciar con recursos lunares, de asteroides y otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Por lo que, solo tres meses después, la Agencia Espacial de la Comunidad Europea desea apresurar sus planes para llegar a la Luna y explotar sus recursos. Sin embargo, el proyecto de la agencia ESA no pretende ceder los beneficios de la minería lunar a empresas privadas, como ya lo ha planteado la NASA. En cambio, las instalaciones de la base lunar de la Agencia Europea estarían abiertas a todos los países de todo el mundo que deseen participar. De acuerdo con los propios funcionarios de ESA, el objetivo de la base es que la humanidad pueda explotar los metales y otros minerales, así como el agua helada disponibles en la Luna. De hecho, el Centro Europeo de Astronautas, con sede en la ciudad alemana de Colonia, ya ha comenzado a trabajar en el proyecto, que podría llevarse a cabo en 20 años. Al respecto, el director de la Agencia Espacial Europea, Jan Verna, aseguró que su intención es construir una base permanente en la Luna, una estación abierta a diferentes estados miembros de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, e incluso otros países con menores contribuciones. Además de los proyectos que ya han iniciado Rusia y China para construir sus propias bases permanentes en nuestro satélite natural, posiblemente con la intención de apropiarse tanto de los recursos naturales, como de los numerosos secretos que aún resguarda la Luna.